¡Suscríbete al canal! Está todo ready para mostrárselas Déjenme que voy abriendo el Minecraft Y les muestro, amigos, es muy épica O por lo menos épica para lo que a mí me gusta Obviamente, para gustos, colores Pero a mí me gustan las casas modernas y todo eso, básicamente Y por eso, repito Como por, creo que décima vez Que por eso no la hice en la nieve, porque mi casa es muy Blanca, literalmente, y se me hubiera cagado Completamente lo que es el contraste Para que quede copada ¿Cómo que hay uno en el servidor? ¿Quién carajo está en el server A esta hora? Amigos, son las 2 y 23 De la madrugada, Vicente Vicente Viloni Vicente me cagó los planes, porque se metió Al servidor, yo me salí de noche Y quería que vean la casa de noche, porque es épica Pero se metió Vicente y se hizo de día Mi casa está justo atrás mío En 3 2 1 Amigo, calatela Calate esa casa, perrito Y quiero que la vean de noche, amigo Porque de noche es épica Tiene un par de decoraciones, aunque no lo aparezca Obviamente con el tema de las hojas El tema de que abajo de las hojas Hay como brillo para que quede como un aspecto Moderno de arbusto Súper épica, pero mal Es una casa que como digo Me gustan las casas modernas Y que se vea todo blanco Con mucho vidrio Y este contraste De la piedra Para que tampoco sea toda blanca Y le da el toque, amigo Le da completamente el toque Quería que la vean de noche Porque las luces de noche Es otra vaina Ah, otra cosa ¿Qué hice? Arreglé lo de los cuadros ¿Se acuerdan que no tenía los cuadros puestos? Bueno En mi casa no va a haber cuadros míos todavía Perfecto Y acá tenemos una entrada Donde bueno Da después a la escalera Y en lo que es el salón Y acá tenemos Unos cuadros De Tarifa Vicente Billoni No, mentira Es Gref Stacks Y Agustín Agustín Monalisa Porque bueno Esos son cuadros que él hizo Para una cosa que tenía ahí en su casa Que me mostró Pero como yo no podía ver los cuadros En su momento Era como un teatro De muchos cuadros de él Así que hay más cuadros de Agustín Que de todos los otros integrantes Acá tenemos el salón de la casa Como pueden ver Ahí está bueno El escuadrón prácticamente Cuando raparon a Tarifa Ahí puse un cuadro Para que cambie un poco Y porque esos todavía no están Y como digo Quiero poner cuadros míos En un futuro Acá está el salón Con la mesita por acá Chilling Acá tenemos unas Unas vistas Bien riqui Desde el salón Que tenemos acá Una piscina Vamos directamente al patio Porque ya después Tengo toda la casa por adentro Y se las puedo mostrar mejor Pero acá tenemos un jacuzzi Que como pueden ver Salen burbujitas del jacuzzi Está completamente preparado O sea Una piscinita bien rica No te das una idea De lo que costó Llenar esta piscina Amigo Yo creo que fue Lo que más costó de todo Literal Me costó más llenar la piscina Que toda la casa Prácticamente Ven como pueden ver Hay mucho cristal O sea Miren esto Está mucho ¿Alguien rompió mi casa? Porque hay un cristal Bugueado Hay cosas que como digo Voy a tener que modificar Hay cosas que por ahí digo Eh acá podría poner esto Pero bueno Lo que es la base de mi casa Ya está hecha Eso es lo bueno Y si te metes acá en el jacuzzi También te quedás Porque es un jacuzzi amigo Porque te tira burbujas En las pelotas En el ano ¿Entendés? Bueno acá obviamente Puse estas decoraciones Con las hojas Acá esto no va a tener puerta Directamente Porque es la zona de mis cofres Por fin Tengo cofres amigo Por fin Por fin Esto no me lo puede tocar nadie Y si lo rompen Simplemente lo tendría que volver a construir O lo que sea Sería un poco de sorete Romperme esto Acá tenemos un basurero Obviamente Eh Acá tenemos un par de cofres Que ya están completamente ordenados De como yo quiero tener el loot Obviamente Porque a mi Yo odio Entrar a la casa de alguien Ver un cofre Y ver todo desparramado Por todo el lado Y no entender nada O sea me da tripofobia amigo Acá tenemos un par de hornos Con carbón listo Que por cierto Voy a poner a cocinar Estos escombros A sentarles Que son los que conseguí En el nether Para hacer los fragmentos De netheritas Y después El lingote de netherita Pero bueno Eso ya después Para cositas que tengo pendiente Ahí con la netherita Eh Acá puse un vidrio también Épicamente épico Porque bueno Me daba Me daba para que sea simétrico Con el tema de los cuadros Tuve que poner un vidrio ahí En realidad acá no iba a poner nada No iba a poner ninguna ventana Pero como no me daba La medida de los cuadros Dije bueno Ya voy a meter una ventana Esto está todo simétrico Y todo copado Y todo piola Y bueno Acá tenemos una bajada A lo que sería después La mina Porque voy a conectar Una cosa que voy a tener allá Allá voy a tener una entrada secreta Una entrada secreta Pero no va a ser Mi única entrada secreta Va a ser la primera Entrada secreta La segunda Más secreta Que nadie va a saber En el server Porque mi idea es Tener una entrada secreta Que sepan los de la alianza Y una entrada secreta Que no sepa nadie En el server Una entrada que voy a hacer Con caña de pescar y lava Ya después les voy a mostrar Cómo lo voy a hacer Supongo que va a ser Como por allá No sé por dónde va a ser Pero va a ser lejos de mi casa Que no la encuentren tan fácil Que esté medio alejada Para que no sea tan obvio Así que después acá voy a hacer así Y acá voy a poner Dos bloques de lava Y en este de acá Yo me voy a tirar Hacia dentro de la lava Y voy a caer A mi guarida secreta Básicamente así Lo voy a hacer después Y eso Mi idea es comunicar La sala secreta De alguna manera Con la mina Que voy a bajar acá Un par de bloques Después me voy para allá Con un pasillo Voy a estar como por acá Con la entrada secreta Y como por acá Voy a bajar una escalera Para ir a una mina Entonces todo va a estar Completamente conectado Y va a quedar épico Bueno acá prácticamente No va a haber nada Eso simplemente es decoración Para que quede más piola Ya después Si voy agregando decoraciones Las voy a ir metiendo Y ustedes se van a ir dando cuenta Y van a decir Oh puso esto Pero no voy a mostrar Absolutamente todo lo que voy a ir decorando Todo lo que voy a ir poniendo Acá hacemos unas escaleras Bastante bastante copadas Estas son las habitaciones Que están vacías Hay habitaciones vacías Porque tengo que saber Qué voy a poner ahí Por ejemplo acá podría poner No sé Algo sobre las librerías Quizás Sobre los encantamientos Podría ser en esta habitación de acá Con un par de cofres acá Con libros encantados La librería acá en el medio Con un par de O sea El encantamiento acá en el medio Con un par de librerías alrededor Cofres con Si Cofres con cositas De los encantamientos Podría estar nice Acá tenemos un Balconcito Muy copado Como para ver la piscina Como para ver las vistas Por acá también Y como digo Agustín sé que más Cuadros tiene El servidor Un poco más Y tenemos un cuadro Agustín por acá Que en el futuro quizás Me gustaría poner un cuadro mío Para que alguien Vea la casa de lejos Me vea a mí desde acá Y diga Ok Es la casa de Robles Esta es mi habitación Obviamente Acá tenemos un cuadro Con dos camas Quería hacerlo de tres camas Pero me gustó como quedó así Y supongo que lo voy a dejar Tal cual Quizás acá después voy a poner Una cama roja No azul Pero bueno Todo depende No va a tener nada Obviamente La casa está Completamente vacía Porque es como Es una casa estrenar ¿Entendés? Yo ahora tengo que ir de a poco Metiendo de a poquito Lo que es Los baúles Los lugares de encantamiento Y un par más de cosas Pero yo creo que está Bastante ¿Qué hago con un pene En la espalda Boludo? Pero yo creo que La casa está bastante Épica Todavía no se las terminé De mostrar Lo voy a terminar Ahora Ahí está mi habitación Acá un cuadro Que queda bastante Bastante copado Como digo Me gustaría tener Toda la casa Con cuadros míos Después en un futuro Acá subimos al tercer piso Que básicamente Después como digo Puedo romper por acá Y extender Otra habitación más O sea No porque la casa Esté terminada Significa que está Completamente terminada O sea Está terminada la base Así que acá tengo Un portal al nether Que ya he ido Con este portal al nether Pero si me teletransporto Ahora me lleva a un lugar Y después de ese lugar No puedo volver a mi casa Así que eso es un problema Cuando voy a ese portal Del nether Pero bueno Yo creo que me gusta Bastante la casa Cuando tenga más cosas Obviamente me va a gustar El doble Y vaya haciendo reformas O vaya poniendo cofres O vaya poniendo Como digo La mesa de encantamiento O vaya poniendo Habitaciones importantes De minecraft Por así decirlo Para avanzar bastante Yo creo que va a estar Muy piola la casa Va a estar el doble piola I like it Alta mansión amigo Pero alta mansión mal Obviamente hice Una casa moderna Pero no puse un baño Por ejemplo Porque para qué quiero Tener un baño Voy a ir avanzando Bastante después Lo que es en la parte De arriba de la casa En hacer más habitaciones Eso seguro Pero me gusta Que la casa Como que vaya teniendo Aspecto de edificios Como edificaciones No que sea el techo recto Así Y sea un techo recto Sino que cuando salgo afuera Uy le voy a matar La casa de noche Me voy a tirar por acá Porque no quiero perder El tiempo Perfecto Miren lo que es la casa De noche amigo Cuando me voy un poco lejos Miren lo que es la casa De noche amigo El cuadro ese de ahí Va a quedar épico Cuando el cuadro Uy pará Porque no tengo armadura amigo No tengo armadura Voy a perder mis niveles Corré Salí sin armadura Porque quería Que quede más fachero Pero lo hice más arriesgado Amigo Casi pierdo mis 32 niveles Miren O sea No queda épico amigo Por eso digo Que si esto es más alto Que lo blanco Queda épico amigo Porque le da como Un toque de edificio O sea Miren guacho Se ve completamente Por eso digo Que si pongo otra habitación Después hasta esta altura Así Le da más aspecto de edificio Por eso puede que acá Después ponga otra habitación más Con hormigón Va a quedar re piola seguro Y voy así de a poco Edificando Y haciendo la casa Cada vez más grande Por ahí desde para acá Agrando el salón Para agregar otra habitación Y voy así de a poquito Haciendo como cuadrados En la casa Que le da el toque ¿Se podría decir Que es la mejor casa De Calvallon? No lo sé Yo creo que se tendría que hacer Otra competencia de casas ¿No? Yo creo que sería justo Que se haga otra competencia de casas Porque yo no estaba En el momento que se hizo Y me gustaría competir Con mi nueva casita Mi nueva mansión Que está bastante Bastante épica Tengo pensado Sí Tengo pensado Hacer una granja de experiencia Tengo pensado El pico de nederita Por fin tener un pico bueno Y ese pico sería Pico con fortuna 3 Irrompibilidad Eficiencia 5 Y reparación Cuando tenga ese pico Ya voy a tener el mejor pico Y listo Y ya no necesito más ¿Qué onda? ¿Hola? ¿Hola? Robles ¿Te gusta el jamón? Bueno, bye Mi vida es un circo mío Mi vida es un circo mío Números de personas Que yo no conozco Ajenas a mí ¿Qué más falta que se filtre? Si quieren Desde ahora Les muestro Lo que gano con YouTube Así Si se me filtra No pasa nada Amigo Ya se filtró toda mi vida Boludo Un poco más Les muestro el culo Si quieren Así me prevengo Entonces cuando ya cozo Ya está Ya la cagué de antes Entonces Si la cago Ya está Ya lo hice Ya lo mostré Amigo Estoy traumado Con lo de Town Gameplay Boludo Tipo Yo no vi nada Pero entré a Twitter Y vi algo Que me perturbó Para toda la vida Es como verle El pito a Mickey Mouse Amigo Es como Es Mickey Mouse No puedes verle El pito a Mickey Mouse Gente Si algún día ven Mi pito rondando Por internet No se perturben ¿Ok? Puede pasar Él se atajaba Él se atajaba No voy a hablar más Basta Se está perturbando Todo el capítulo ¿Le gustó mi casa? ¿No le gustó? Bueno Me da igual Si no le gustó Lo que voy a hacer también Es hacer que otras personas Otros integrantes Reaccionen a mi casa No sé cuándo Y probablemente En este capítulo No Porque no hay nadie Y supongo que Hasta que yo Me ponga en contacto Con cada uno Y se los vaya mostrando O que esto que el otro Va a ser Entre los capítulos No en el capítulo De inauguración De mi nueva casa Así que simplemente Vamos a seguir Supongo que voy a hacer En lo que queda capítulo Una granja de experiencia Que tenía pensado Quizás De dos pisos De un piso No sé cómo voy a hacer Lo de la granja de experiencia Pero me gustaría Terminar este capítulo Con la granja de experiencia Terminada Momentos ¿Qué granja de experiencia? Voy a necesitar Tolvas Voy a necesitar lana Voy a necesitar Cofres Voy a necesitar Piedra O cualquier otro tipo De material Para hacerla Voy a necesitar Antorchas Muchísimas antorchas Dos baldes de agua Para hacer Cuando estoy arriba Creando el El spawn este Creando la granja de experiencia Voy a necesitar Dos cubos de agua Para hacer agua infinita Y no tener que bajar Subir Bajar Subir Me parece viable Empezar a hacer Lo que les digo Del pasadizo este De la mina Para ya Empezar a conseguir hierro Y poder hacer todas las tolvas Amigo, creo que las tolvas Son caras, ¿no? No, con nueve hierro Creo que no me alcanza, boludo Alcanza para hacer dos tolvas Tengo que hacer cuatro Eso pasa por construir Y no conseguir materiales, boludo Pero bueno Y vamos a ir haciendo Como que mi entrada A la mina Voy a agarrar antorchas Porque mi mina Quiero que tenga sentido Y quiero que esté todo iluminado De una forma que No respawneen bichos Y que a la vez yo lo tenga ahí Todo organizado De una forma muy, muy copada Vamos a uno más para acá Obviamente Como son minas A mí las minas Me gusta que No tenga tres De espacio Que tenga dos Así que sea como Que te sentís encerrado Y acá ya empezamos a ir Haciendo un pasillo Como para el medio De la casa más o menos Lo bueno es que Estoy viendo en el minimapa En qué parte de la casa estoy Y ya más o menos Me puedo dar una idea Creo que cuando termina Esto es lo que yo quería, amigo Minar un toque Hacer un poco de lo que es Ya al principio De donde voy a bajar A mi mina y todo eso Hierro, amigo Para poder cocinar Y hacer todas las tolvas Que necesito Para la granja de experiencia Y pum Cuatro tolvas Listo Cuatro tolvas Toda la netherrock Las alfombras Para poner arriba De las tolvas Y que cuando los monstruos Caigan y caiga la experiencia Cuando los matemos No se queden las bolitas De experiencia Arriba de la tolva Y se queden arriba De la nana Para poder Chupetearla Después lo que tengo que hacer Alrededor de la granja Es llenar todo de luz Con antorchas Para que toda la posibilidad De respawn De zombies De creepers De mobs en general Salgan en la granja de experiencia Y no en otro lado Ni en el techo De la granja de experiencia Ni en el piso de abajo Nada, nada O sea Toda la mayor probabilidad Que se concentre En la granja de experiencia Para tener más provecho Dos lingotes ahí Uno acá Y pongo así Tucu, tucu Y acá tenemos el shug Amigo Al fin Esto es muy buen ítem Boludo Debo poner acá Supongo Tac Acá Saperrito Uh Uh El reflejo del sol Papito Como pegan las escaleras De la mansión De la mansión matutina Por favor Cuero No quiero conseguir otra vaca Le pego alto garrotazo Y no me da cuero Amigo Dejate joder Si Listo Tengo cuero Volvemos Cref tiene como mil de cuero Porque ellos me están diciendo Que vaya lo de Cref Paren un poco Chorros Paren un poco Yo también puedo hacer las cosas Por mi propia cuenta No tengo que robar todo lo que Va a ser así Acá van a ir las cuatro tolvas Pero no va a ser acá Porque me va a ir mucho más arriba O lo hago directamente acá Y tengo un coso ahí Enorme En mi casa Bueno también podría ser Porque Me gustaría que se vea la construcción En parte porque es como Toledo En lugar de ir Alto Súper alto La hago acá directamente Y yo acá en este lugar Más o menos Voy a empezar a matar bichos 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 Pa 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 Y así todo el tiempo Así que voy a extender esto Un poco Sinceramente lo haría Más largo Tipo pondría una tolva Y la comunicaría Para que el cofre esté lejos Pero como al final Lo voy a hacer acá directamente No voy a ir tan al cielo Como ¿Se acuerdan de la granja de Tarifa Que miras al cielo Y está re en el cielo? No lo voy a hacer así Y una vez que ya tenemos La distancia Simplemente es Subir alrededor Bien perfecto Y tenemos una estructura Toda así Ahora tenemos que hacer Un piso todo acá O con oscuridad Y arriba de ese piso Con oscuridad Otro piso con oscuridad Entonces hay muchas más probabilidades Y bueno Regeneran mucho más bichos Supongo Bien perfecto Y una vez que tenemos esto Esto es básicamente Para poner agua Y hacer agua infinita Por eso me traje dos baldes Para no tener que bajar Y subir cada cuatro segundos Literalmente Espero que no se me buguee Porque una vez se me bugueó El agua Y no era infinita Y eso me perturbó Bueno una vez que tenemos esto Básicamente lo que vamos a hacer Los dos pisos Bueno loco Y ahora si Este es el proceso Básicamente Como pueden ver Acá tengo los dos bloques de agua Que van hasta acá Por la distancia de ocho Y así Tengo dos pisos O sea hice el de abajo Y hice el de arriba Básicamente lo que hice fue Duplicar Lo que estaba abajo Arriba Y simplemente después Es tapar todo Para que quede toda oscuridad Y donde estoy yo parado ahora O sea los cuatro estos Los cuatro cuadrados Respawnen bichos Las veces que estuve Al borde de la muerte Boludo Tuve que ir dos veces Al nether también Porque trajo un montón Literal traje todo El inventario lleno De netherrack Y no me alcanzó Para poner todo el techo Y hacerlo todo Boludo Y tuve que volver Otra vez al nether Amigo Fue un quilombo Literal O sea Miren lo que me quedó Y miren lo que me quedó De netherrack Boludo 56 Y fui al nether dos veces Prácticamente con el inventario lleno Amigo Ahora es cuando tengo que poner Una banda de antorchas Boludo Todo por acá arriba Todo por acá arriba Acá no puede respawnear Ni Tutankamón amigo Puede respawnear acá Evita que después Haya un falso respawn Y se concentre todo En la oscuridad Que acabamos de poner Ahí adentro Todo alrededor Sobre la montaña Sobre todo acá Tengo que poner luces también Uh Ok esa ya es la prueba Definitiva de que sí Obviamente funciona Bueno miren el lado bueno Mi casa va a parecer Realmente toledo Yo lo único que espero Es que los integrantes No me saquen las antorchas Que se den cuenta Que es por la granja Ya veo que se me ponen A picar antorchas boludo Uy tengo dos candidatos Si Y bueno Ahora Uy tengo otro candidato Ok Eh me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tuk Tuk Entonces la experiencia Queda arriba de la lana Y no No hay equivocaciones Ni nada raro Miren todo el rango de luz Que tengo Está prácticamente perfecto El rango de luz Tarifas acaba de morir Ha sido víctima Del diablillo Lo ven Ven lo que hace Ven lo que hace Tengo que tener mucho cuidado Ha sido víctima Otra vez Tres veces Tres veces se murió Pero que pasa Amigo Naruto Se tiró un pedo Hoy hizo caca boludo No el olor a mierda Que hay man Viste el olor a caca de bebé Que es repolenta Lo lees de la otra habitación Tipo de De distancia De cuatro habitaciones Pero no se que manía tiene Naruto Con todo lo que ve Lo quiere romper Eh literal Todo lo que ve Lo intenta romper Tirar Hacer algo Los cables Las lámparas Las cajas Imbécil ¿No sobran respawneado Por los botones que puso? Ey están cayendo más creepers Parece que no Pero puede terminar Siendo efectiva la granja Si la hago Ah Si la termino bien amigo Naruto no sos una decoración de mueble Solamente puse botones en un lugar Y hay antorchas Ah por ahí también están cayendo De la parte de arriba ¿No? Lo que tengo que decir ¿Qué se quedó ahí? Clap Al fin guacho Al fin Ahora si Eh creo que ahora va a ser muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Más eficiente Lo voy a probar ahora Antes de bajar Eh No me tengo que olvidar De rellenar todo Porque si hay a veces Que no funcionan Las granjas estas Es porque te olvidas De tapar todos los agujeros Bien guacho Bien Creo que ahora va a ser El triple más eficiente Porque antes No era tan eficiente Yo creo que por eso Tanto por los botones Como por el Si los botones más que nada Y para que no respawneen arañas Y también para que Los mobs se piensen Tampoco es una granja de creepers O sea Es solamente de mobs Pero Ya la granja de creepers La haré después Calculo Básicamente lo que tengo que hacer Es irme lejos Para que esto respawnee Porque creo que hay un límite De los que De los bichos Cuando respawnean Creo que tenés que estar A una distancia Para que los bichos Respawneen O sea Una zona afk Al fin guacho Ahora está arreglado A ver locos Y acá entro yo Para irrumpir en el capítulo ¿Por qué siempre que digo yo Silbo? ¿Ves? No pero eso Básicamente tuve ciertos problemas Con la granja Y la fui modificando Un montón de veces Que si poniéndole botones Que si aumentándole un piso Para poner esos botones Donde está el agua Y que los creepers Piensen que hay un bloque Y en realidad se caigan Aunque próximamente En otros capítulos Les voy a mostrar Que hice modificaciones De que le puse trampillas Y alfombras Por el tema de arañas Pero bueno Eso ya en otros capítulos Ahora mi duda Es en el tema De este tipo de granjas Y alguien que sabe Bastante de minecraft Que me comente Si es necesario Una zona afk En el cielo Porque me pasa Con esta granja No sé si es porque Es java Y esta por ahí Es mejor para bedrock Por ejemplo Que a veces me funciona Y me respawnean Banda de zombies Banda de creepers Banda de todo Y a veces no me sirve Para nada la granja amigo Y necesito saber ese dato Para próximos capítulos Y para algo Que se viene con una granja De creepers Que no quiero decir nada Porque no voy a spoilear Ninguno de los próximos capítulos Yo creo que si la hacía En el cielo Me hubiera ahorrado Muchos problemas También tuve que poner Antorchas en un montón De cuevas Que estaban abajo De mi granja de experiencia Para que tenga más efectividad Y todo eso Pero me pasa eso Que a veces me funciona Y a veces no Y bueno Ya que estoy en este espacio Les quiero agradecer Por todo el amor El apoyo Que le están dando El canal En este último tiempo Con esta última serie Y todo eso Realmente me lleva mucho tiempo Cada capítulo de Calvaland Y por eso no estoy subiendo Otro tipo de contenido Al canal amigo Porque me está Llevando tanto tiempo El planear los capítulos Que el rol Que como es el modo supervivencia Tardas un montón En hacer las cosas Y quiero adelantarme Lo más posible Entonces me está llevando Muchísimo tiempo No tengo idea Cuando va a volver La variedad en el canal Pero ahora estoy súper Pero súper a full Con esta nueva serie Y nada Simplemente para agradecerles Todo el apoyo Y el amor Que me están dando En este último timing Ahora sí Solo meterme así En capítulos Cuando tengo que aclarar Algunas cositas Pero nada de eso Me alegra que les esté gustando Tanto la serie Y nos vemos en próximos capítulos ¡Suscríbete al canal!